Arranca con el bajo Me dice el cumbierito ¡Cumbia! Y en la guitarra, ¡el lo confide! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y en la guitarra, ¡cumbia! 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 Te quiero tomar Una cerveza quiero tomar Y quiero olvidar El amor de mi vida Por eso quiero tomar Una cerveza quiero tomar Y quiero olvidar El amor de mi vida Y esa flor de sobra se fue con él Me dejó tirado otra vez Por eso me pongo a tomar